¡Aquí quiero decirte que yo estoy orgullosa de ser iscalense, con el más alto honor de ser hoy tu Presidenta Municipal. ¡Aquí quiero decirte que yo estoy orgullosa de ser hoy tu Presidenta Municipal. ¡Aquí quiero decirte que yo estoy orgullosa de ser hoy tu Presidenta Municipal. Yo estoy orgullosa de su promesa de defender esta tierra, de hacerla crecer, de hacerla avanzar, de hacerla trascender, siempre con una misma visión, la de mantenernos unidas y unidos. ¡Aquí quiero decirte que yo estoy orgullosa de ser hoy tu Presidenta Municipal. Es la ciudad que hará historia, la ciudad que no se conforma, que no se calla, que tú y yo vamos a construir de la mano nuestro hogar, Iscali, la ciudad antes de la capital.